Muy buenas, muy buenas. Aquí Luz Miguel Real, psicólogo. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre las personas altamente sensibles. Es un término que se ha hecho bastante popular a lo largo de los últimos años y no está exento de críticas. La etiqueta persona altamente sensible o PAS realmente no tiene ningún tipo de evidencia científica detrás y cae en el mismo sesgo que en el que cae el horóscopo, el anagrama y otras muchas seducencias y test de personalidad de revistas de adolescentes. Básicamente lo que ocurre con las personas altamente sensibles que creen que son personas altamente sensibles es que se miran un test de estos que hay por internet, las preguntas o las descripciones diagnósticas del PAS son extremadamente generales y ambiguas y lo raro, lo difícil es no creerse una persona altamente sensible después de leer cualquiera de esas descripciones. El texto oficial que circula por ahí y que está asociado pues a las instituciones y expertos que hablan de las personas altamente sensibles es un test de risa. Dar esos test de risa es un tipo de rigor, ¿vale? Es lo mismo que si te vas a una revista de estas de adolescentes te pones a hacer un test de qué tipo de personaje de Harry Potter soy, ¿vale? Es ridículo. Otra de las críticas principales que se hace a todo el tema de las personas altamente sensibles y el PAS, aparte de que no tiene ningún tipo de rigor científico detrás, no se han encontrado realmente ni evidencias, no se han encontrado diferencias reales entre personas con la etiqueta PAS y personas que normales entre comillas, ¿vale? Otra de las críticas es que sigue el mismo esquema de vamos a crear un problema para así generar una necesidad y vender las posibles soluciones a ese problema. Libros, cursos, supuestas terapias especializadas para personas altamente sensibles, etcétera. Y si uno se pega una vueltecita por internet es un término bastante popular, ¿no? Uno se encuentra un montón de psicólogas y psicólogos y coaches y tal que ponen, yo es que soy PAS, soy UNO sensible. Y vale, cuando hablamos de los supuestos expertos en personas altamente sensibles hablan de ellas, ¿qué hacen para describirlas, no? ¿Qué hacen para diagnosticar ese rasgo de personalidad o algo así, vale? Lo primero, ser de lágrima fácil. Los supuestos expertos en personas altamente sensibles suelen considerar PAS a las personas que se emocionan con facilidad, que lloran a menudo o empatizan fácilmente con el sufrimiento de otras personas. A ver, usemos la cabeza, ¿vale? Usemos la cabeza. Todas las personas, cualquier persona, en algún momento, en alguna situación, en alguna circunstancia, empatiza con otra o llora o se emociona, ¿vale? Cualquier persona, dependiendo de las circunstancias de donde esté, ¿vale? Entonces, con eso ya podemos sentirnos todos que somos PAS. Luego, el siguiente criterio diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, mayor tendencia a la tristeza, la depresión y otras dolencias, ¿vale? Algunos defensores de la etiqueta PAS comentan que estas personas tienen más probabilidades, por ejemplo, comentan más probabilidades de desarrollar depresión si han sufrido una infancia difícil o situaciones de maltrato. ¿Hace falta tener un doctorado para decir eso? No es bastante obvio. Me refiero a algo bastante de cajón, ¿no? Que sin necesidad de ser una persona altamente sensible, cualquier persona que haya sufrido experiencias traumáticas, que ha vivido una infancia difícil, por supuesto que va a tener más probabilidades de desarrollar tanto depresión como cualquier otro tipo de problema psicológico, ¿vale? No hace falta ser PAS, ¿vale? No hace falta ser una persona altamente sensible para que eso se cumpla, para nada. Y aquí el otro criterio que a mí me parece más flipante, ¿no? Cuando lo leo por blogs y todo eso. Mayor capacidad para apreciar el arte, la música o la poesía. Las personas altamente sensibles son, pues eso, más sensibles. Se suele decir que las personas PAS tienen más sensibles de que otras personas que su... Esto lo dicen expertos, ¿vale? Supuestos expertos en PAS. Sus cerebros reciben hasta 10 veces más información. Número inventado, la evidencia por el forro de los cojones y que por eso les es más fácil apreciar obras de arte, pintura, música, libros, poesía, etcétera. O sea, que si una persona es capaz de ir a un museo y no salir vomitando, ¿vale? Si una persona es capaz de disfrutar de un paso por el museo, de escuchar música, de emocionarse con cualquier cosa, leyendo un libro o lo que sea, es que es una persona altamente sensible. Porque al resto de personas nunca les pasa eso. No son capaces de apreciar ningún tipo de forma de arte ni... ¿Vale? Por eso no hay investigadores serios, ¿vale? Que se crean todo esto de las personas altamente sensibles. De nuevo, el efecto Forer, ¿vale? Descripciones extremadamente ambiguas y generales con las cuales es muy difícil no sentirse identificado de una manera u otra. Y si además toda la movida de estado de PAS te lo suelta una persona con una autoridad a la que atribuimos una autoridad porque tiene un título, porque es psicóloga, psicólogo, psiquiatra, lo que sea, pues es mucho más fácil que nos lo creamos. ¿Vale? Pero ¿por qué no me gusta nada hablar de personas altamente sensibles? Aparte de que no aporta nada, acaba confundiendo a la gente y haciéndoles pensar que tienen algo, tienen algo que justifica cosas que les están pasando que a priori pueden ser totalmente normales según las circunstancias, ¿vale? Es realmente lo de los PAS va en la dirección de patologizar, ¿vale? Va en la dirección de patologizar o de exagerar o de... Te pasa algo que es totalmente normal según qué circunstancias y tienes que sentirte especial, te tienes que sentir especial como que eres una especie de ser humano superior. Porque si te pones a leer cualquier blog y página web, comunidad que hable sobre PAS, va de ese rollo, ¿no? Va todo al final de no, no, tú sí eres, te emocionas y tal, eres una persona más sensible que las demás y tal. Al final todo el rollo va en la dirección de tú eres especial, eres especial, igual que en las sectas, ¿vale? Te pongo la etiqueta de tú eres especial, solamente yo te entiendo, vente conmigo, a mi comunidad, etcétera, etcétera y empieza a aflojar la pasta. La etiqueta persona altamente sensible no aporta absolutamente nada, ni a nivel de tratamiento, ni a nivel de intervención, absolutamente nada. Tiene la misma validez que te digan que eres PAS, tiene la misma validez que te digan, uy, tú no serás Tauro, tú no serás Sagitario o tal, porque eso que acabas de hacer, o eso que te pasa, les pasa mucho a los Sagitarios, entonces, bueno, vale, personas altamente sensibles, tened cuidado con páginas que os vendan estas movidas, ¿vale? Tened también mucho cuidado con personas funcionales que os empiecen a vender movidas de estas, de personas altamente sensibles, porque si lloras de vez en cuando, alguna razón habrá, que tenga que ver con las circunstancias, te emocionas y a veces sufres, si empatizas con otras personas, si a veces lo pasas mal, cuando sabes que otras personas lo están pasando mal, tranqui, que a lo mejor simplemente eres un ser humano, no hace falta que ser especial, ¿vale? Nada por el estilo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un fuerte abrazo, cuidaos mucho, chao, chao, chao.